Pero realmente fue muy interesante, creo que es un nuevo medio que se abre para explorar y que está todavía mucho por definir. El jurado esperaba responder a una evolución del periodismo en un género nuevo y fue el caso porque hubo centenares de postulantes en este aspecto. La premiación reveló trabajos muy potentes, muy diversos y que muestran cómo el periodismo en audio tiene mucho más por hacer. Bien estructurados, con unas estructuras narrativas llenas de voces, fuentes contrastadas, diseño sonoro y musicalización muy buena. Fue difícil calificar porque había muchas diferencias en lo que uno pensaba que eran los objetivos de cada uno al presentar su trabajo. Hay esta cosa de la velocidad, del ritmo, que es una cosa donde claramente se puede mejorar. Era fácil entender que la duración de la edición, el tiempo de edición fue enorme, hay que editar más. Gracias. 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 Gracias.